Una noche mágica para Honduras, logran el primer objetivo. Sin duda, una noche histórica, aprovecho el espacio para reconocer a Panamá, un equipo de guerreros, realmente estuvieron a la altura, fue sumamente difícil, contentos por los chicos, contentos por sus familias, por el pueblo hondureño, que le damos una alegría. Una selección hondureña que luchó y luchó y luchó, siguió luchando hasta el final, ya logran el primer objetivo, ¿qué deben esperar de Honduras para lograr el siguiente objetivo? Sí, son 20 cipotes nacidos en Honduras, criados en Honduras, formados y jugando en Honduras, es algo de destacar, la única selección 100% nacional, ellos han dado el pecho por su bandera, por su país, han sabido responder y ahora pues a descansar y esperar lograr el otro boleto también. Felicidades. Gracias.